Hola, en Siempre Fashion con Bea están las respuestas a tus preguntas, a esas necesidades de moda y estilo que quieres resolver de manera práctica y en este caso de manera muy cercana y muy fácil para que no sea sino que te acerques a tu ropero, a tu closet y digas lo tendré ¿Hace cuánto no lo uso? ¿Me funcionará? Pues bien, aquí te vamos a dejar esas soluciones a esas preguntas como la que nos plantea María C. María C nos dice ¿Cuáles son los cinturones que más nos convienen a las personas de cintura ancha? Me gusta muchísimo esa inquietud porque si hay un elemento, un accesorio o complemento que definitivamente nos pueda ayudar a expresar mejor nuestra figura, ese es el cinturón o la correa y hablo tanto para el caso de las mujeres como María C como para los hombres. Siempre un cinturón, una buena correa va a hablar de quien cuida su aspecto, de quien está pendiente de las tendencias, de quien sabe que ese elemento por pequeño que parezca revela mucho acerca de nuestro estilo. Si hay un accesorio que nos pueda resolver un atuendo y que nos ayude a estilizar la figura inmediatamente, ese es el cinturón. Y como no, aquí en Siempre Fashion con Bea le decimos así sí y así no. Así sí a los cinturones de cuero, de un muy buen material que aporten información de moda. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengan color, que tengan una costura llamativa, que estén diciendo algo en el atuendo en general. Así sí a la mezcla apropiada del cinturón con los zapatos. No tienen que ser del mismo color, nada de eso. Pero si usas un cinturón con animal print y tus zapatos son color miel, se verá fabuloso. Si usas un cinturón de estampado cebra con blanco y negro y tus zapatos son rojos, no hay ningún problema, estarás haciendo una combinación fabulosa. Así no para las personas que siguen usando el mismo cinturón de hace unos años y hace unos cuantos kilos. Eso se nota, se nota en la figura y en el cinturón. ¿Por qué? Porque se va desgastando cada uso que le vamos dando y cuando vamos cambiando de orificio, inmediatamente el cinturón lo revela. ¿Cómo lo vamos a resolver? Muy fácil, hombres y mujeres escojan cinturones trenzados. Los encontramos ahora en materiales sintéticos que estiran muy bien o los encontramos en cuero. Este trenzado es fabuloso porque no hay que preocuparse de abrirle un hoyito tras otro para ir cambiando según se modifica nuestra figura, sino que lo puedes hacer con el material. Finalmente ahí está la solución. Chicas, y para que ustedes desmarquen mucho mejor la cintura, así sí a elegir el cinturón adecuado y a llevarlo un poquito más arriba. Si aquí está tu cintura, la elevas un poquito y visualmente vas a alargar las piernas. Siempre Fashion con Bea, la respuesta a sus preguntas de moda y estilo. Esas preguntas me las pueden hacer llegar a través de mi correo electrónico, beatriz.arango.tv o a través de mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal!